Hace unos días estaba por Mundo Recursos de mi servidor de Minecraft y me topé con este lugar Bastante curiosa toda esta zona, ¿no chicos? O sea, ¿esto se genera naturalmente en Minecraft? Es que está plagado, o sea, es que está lleno chicos O sea, fijaos todos los que hay Esto lo ha hecho alguien Esto lo ha tenido que hacer alguien 100%, ¿no? ¿Puede que haya algo cerca o un poblado? Esto normalmente no se genera en Minecraft por poblado Uy, 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 chicos, que esto lo ha hecho alguien 100%, ¿eh? 100% esto lo ha hecho alguien Estas estructuras se generan en Minecraft, pero muy poca cantidad Y esta zona, como veis, estaba plagada Así que obviamente, me puse a investigar Fijaos que en esta zona hay como 25 y luego de repente nos alejamos 100% hay algo por esta zona, chicos 100% Hay un templo, bastante curioso Templo del desierto que también estaría guay a investigar Pero muy raro todo esto, ¿no? A ver, no creo que haya ningún mecanismo A ver, no creo que aunque quite el agua No, no pasa nada No, no hay ningún mecanismo, chicos Ah, pero no hay nada Hay una trampilla, pero no hay nada Curioso, chicos Voy a tomarle poción de invisibilidad porque no me está gustando ni un pelo esta zona, ¿eh? Las cosas como son Y finalmente, chicos Tras mucho tiempo investigando Me ocurrió Uy, chicos, que hay piedra Aquí no hay bloque de arena Aquí hay continuación Hay continuación, chicos 100% Aquí hay continuación O sea, chicos Somos conscientes de que aquí puede haber una base secreta O sea, todo cuadraba, ¿eh? Porque obviamente esto es artificial Lo ha tenido que construir alguien Es verdad que estas estructuras se generan en Minecraft Pero es que hay muchísimas Pero es que hay muchísimas O sea, que eran para despistar Habrá puesto un montón Habrá como 20 o 30 por esta zona Y una de ellas Encima todas con trampilla, ¿eh? Pero una de ellas Tiene zona secreta debajo Ojito, chicos Vale, vamos a acceder Vamos a comer antes de nada No he visto ningún nick Y por eso yo creo que había entidades De hecho, por esta zona 26 entidades Efectivamente, chicos Cuadra Es esta zona Aquí tiene que haber una base Si es que cuadra todo Lo que pasa es que no veo ningún nick Así que puede que no haya nadie en la base O puede que sea muy profunda Vamos a verlo, chicos Va a ser complicado acceder Las cosas como son Oh Ahí estamos dentro Cuidado, 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 cuidado Cuidado Fijaos que hay caída y no hay agua Cogerle un crudito Perfecto Madre mía, hay casi la palma Vamos a gaplear Vamos a gaplear Hay que hacer waterdrop, ¿eh, chicos? Hay que hacer waterdrop, ya Perfecto Estamos dentro Fijaos la base, madre mía De momento tenemos por aquí Un montón de telarañas Que vamos a tener que esquivar Eh... Uf, 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 uf Vale, a ver Vamos a tardar muchísimo, ¿eh? Yo creo que habría que lanzar enderpearls De hecho, tengo muy pocas enderpearls Voy a lanzar una justo en esa zona Y estamos, chicos Estamos, estamos Madre mía Esta zona está muy bien Está muy de moda últimamente Ponerte la araña Para defender así un poquito la entrada Y que los intrusos De tu base secreta Tarden bastante en avanzar O tengan que lanzar enderpearls Y por lo tanto Hacer mucho ruido Para acceder a la base No veo gente conectada Fijaos lo que tenemos aquí Nada más entrar Un tremendo huerto Ojito, ¿eh? Ojito, que... Guau, aquí hay mucho que investigar, ¿eh? Gente, aquí hay mucho que investigar No hay nadie conectado O sea, que está bastante bien Vamos a poder hacer un raideo tranquilito Podremos hacer un poquito de ruido Si se nos olvida tomar una poti de invisibilidad No va a pasar nada Porque, como digo, no hay nadie Y nada, aquí lo que vamos a tener que investigar Sobre todo es Que no haya ninguna zona secreta en el agua Es... Hay muchas plantas de cultivos Es decir, fijaos que tenemos Planta 1, planta 2, planta 3, planta 4 Madre mía, y esto por 2 Porque ahí hay otra zona Mucho que investigar por esta zona, chicos Aunque igualmente parece un huerto bastante simple, ¿no? Tenemos zanahorias Tenemos patatas A ver, igualmente Vamos a pensar un poco con la cabeza, ¿vale? Si hay una zona secreta Tiene que ser en las plantas de abajo Y dirás, ¿por qué? Porque ¿cómo va a haber una zona secreta ahí? ¿Entiendes? O sea, no va a ir hacia abajo No hay espacio en la zona de abajo Si hay una zona secreta Es simplemente en esta de aquí O en esta de aquí Pues vamos a investigarlo bien Si no hay nada O también puede haber fácilmente Un hueco por el muro, ¿eh? O sea, es que hay un montón de cosas Que tenemos que ver Nada de nada, ¿en serio? ¡Oh! Cuidado, que aquí tenemos una trampilla Está abierta, de hecho La podían haber cerrado O sea, la han dejado abierta No sé quiénes son los propietarios De esta base No tengo ni idea Pero bueno, de momento Ya han cometido un pequeño error Que es dejar esto al descubierto Porque fijaos que así No se distingue tanto Y mira que es de color, ¿eh? Si lo habéis puesto La han puesto de este color Porque es verdad que la trampilla normal Al ser así como Un poco más marrón Una anaranjada Dependiendo del material que uses De la madera que uses Eh, se ve Pero claro, la metes así como Azulada, verdosa Con un fondo de agua Ojito, ¿eh? Porque no se veía tan fácil Estaba abierta Y yo he visto el hueco Vamos a lanzar enderpel 100% se puede acceder No me choqué con el nenufar Eso es importantísimo Vale, chicos Estamos dentro Cuidado, cuidado Hay que hacer water drops Vale, no sé si es que la gente Tiene rango O puede que sea hackers Y tengan el fly activado Pero fijaos que en las caídas No hay agua al final En la entrada de la base Ha pasado exactamente lo mismo Cuidado que no haya ninguna trampa ¿Hay otra bajada? Vale, aquí sí que tenemos agua Fijaos Vale, genial Continuamos Ya atención a la zona Que llegamos Muy bien O sea, está muy guay Decorada, sinceramente Ten en cuenta que estamos En la nueva modalidad De mi servidor de Minecraft Survival 1.20 Y me encanta este tipo de bases Es una locura Tenemos armaduras de diamante No sé por qué la gente Utiliza armaduras de diamante Si ya está las de nederite Tenemos también hornos Ojito que no haya zona secreta Aquí debajo del slab Uy, 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 uy Hay mucho que investigar, ¿eh, gente? Tenemos un cofre Vamos a ver lo que esconde Diamantes O sea, que de momento Pinta que la base es legis Tenemos que decir que de momento La base es legis Porque no hemos descubierto Nada ilegal Mira que primer cofre Si la base pintase ilegal Ya habría cosas por aquí Lo que pasa que es verdad Que son cofres que están a simple vista Aunque están dentro de una zona secreta Porque hemos tenido que acceder Por un hueco usando enderpearl Perfectamente podría haber objetos ilegales Eh, armas ilegales también O sea, es que podría haber algo por aquí De momento me sorprende Vamos a investigar los hornos Eh, metiendo objetos Tené en cuenta que puede haber un comparador Detrás de los hornos Y por lo tanto Que haya un mecanismo de redstone Que se active Al colocar un objeto dentro del horno Pero vamos Como me tenga que poner Uno por uno Vamos a tardar mil años Gente, vamos a tardar mil años ¡Oh! Y atención Porque fijaos lo que os estaba diciendo Aquí tenemos Uno de carbón Y es el único horno Que tiene un objeto dentro No habrá un mecanismo inverso Que al quitar este objeto Active algo ¡Oh! Sí Sí, 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 sí Chicos, tenemos zona secreta Madre mía, se veía venir, eh Sí que tenemos agua otra vez Para la bajada Perfecto Y cuidado que no haya trampas, eh De momento no hay ninguna trampa Una sala de oro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que pinta que aquí vamos a encontrar cosas Que no nos gustan Se nos está acabando la invisibilidad Entonces nos tomamos Ahí está, perfecto Vamos bien, eh De potis O sea que vamos bastante bien Ah, mira Tenemos un montón de cosas de oro Fijaos que tenemos Un casco Luego tenemos pepitas Lingotes Bloques Ah, bueno Tiene sentido Estamos en una sala rodeada de oro Aquí entonces guardan todas las cosas de oro Tiene sentido, eh Gente, tiene sentido Al menos Slay O sea, todo esto se puede conseguir fácilmente En Survival Jugando mucho Pero es legal Se puede conseguir Vamos a salir de aquí Tendremos que lanzar un Enderpearl Obviamente nos estamos quedando sin Así que tendré que comprar Seguramente Pinta, pinta que tengamos que comprar 100% Vamos a comer Al final las Enderpearls nos van haciendo un montón de daño residual Y vamos a morir Esto lo ponemos aquí ¿Era este o era este? Vale, era el correcto Perfecto, chicos Un mecanismo Top La verdad que estas cosas no pasan de moda en las bases Y tenemos armaduras de diamante Que no las he revisado Ojito Protección 4 Un Breaking 3 Es Legging Gente, es completamente ¿Esta tiene? Ah, este no tiene protección Tiene respiración Este sí que tiene prote Este no tiene protección Pero tiene Fire Protection No esconde nada aquí detrás, ¿no? De las armaduras No he revisado en el otro No he revisado Así que vamos a revisar aquí Cuidado ¡Oh, sí que hay! Hay una palanca ¡No la había visto! ¡Qué barbaridad! Ostras Ah, fíjate Si hubiese quitado He quitado el casco aquí No me he dado cuenta Está muy bien escondida, eh, chicos Tenemos una palanca A ver si lo logro dar Claro, a ver, a ver A ver Chicos, chicos Está muy bien hecho A ver, a ver Por favor Por favor Lo tienen muy bien hecho Ah, ahí Vale No sé dónde se ha abierto, gente Me ha sonado por arriba Ah, ahí está Perfecto, chicos Mira que he dicho Vamos a investigar la zona de arriba Y efectivamente hay una entrada Vale, cuidado Que no haya ninguna trampa Y estamos en la zona Que parece ser de celdas O sea, aquí Estos son las celdas Donde esconderán No sé a quién esconden aquí A los presos O sea, a quién O sea, tenemos un montón de oro Tenemos también un libro encantado Con Frost Walker Todo Legit, gente Hay un montón de cabezas de esqueletos En ese cofre igualmente Pero se pueden conseguir, eh Con looting O sea, que no hay ningún problema Fijaos Aquí hay un pequeño hueco Aquí también hay otro pequeño hueco Pero no esconden nada Y yo creo que no Ostras, por el techo, eh Se puede subir Vamos a lanzar Ender Pearl Vamos a subir Ah, pero no creo que haya nada, chicos, eh No creo que haya nada de nada O sea, que esta zona Está completamente investigada Vamos a dejar todo como estaba No vaya a ser que se conecten justo Los propietarios de esta base Que de momento es completamente Legit Así que Serían bienvenidos Si se conectan, la verdad Lo que pasa que no quiero que menos descubran Así que vamos a cerrar esto por aquí Ahí está, perfecto Y seguimos avanzando Porque esto también era una zona secreta O sea, hemos encontrado una zona secreta En una zona secreta Esto, entramos en bucle, gente Vale, vamos a avanzar Ok Esto, si no recuerdo mal Era el mecanismo de... Ah, no, 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 no A ver ahora cómo salgo yo del huerto Gente Gente que me ahogo Madre mía, solo tengo un Ender Pearl Eh... A ver, a ver Si hay otras zonas a las que tengo que hacer con Ender Pearl Tendré que comprar Pero la verdad que ahora mismo no tengo nada Así que El huerto completamente investigado Que parecerá una tontería Pero es que llevamos bastantes minutos investigando esta base Y todo lo que hemos encontrado Ha sido la primera sala Si no contamos la entrada con las telarañas Lo que queda todavía Gente por investigar Atención Dónde llegamos Primeras trampas, eh Primeras trampas Porque esto tiene daño instantáneo Yo diría que esto es incluso más eficaz que el veneno Es verdad que el daño Esto te puede matar Por eso lo digo, vale Te puede matar El veneno al final siempre te va a dejar a pocos corazones Y... El tema Es que... Bueno, el veneno para que no te descubran Es... Cuidado Es mejor el veneno para descubrir a la gente Porque al final Te va haciendo un montón de daño residual Todo el rato va sonando Son bastantes segundos Lo que te dura el efecto Entonces al final Acabas descubriendo un intruso Si está cerca de ti Con el veneno activado, vale El daño instantáneo al final No te hace mucho más ruido Suena la primera vez La poti como se rompe El cristal y tal Pero... Nada más Te quita vida Y como mucho te mata El caso es que las dos son eficaces Yo combinaría daño instantáneo con veneno Es lo mejor Aquí tenemos un montón de cofres Gente, todo completamente legito O sea, fijaos Y aparte no son cofres llenos O sea, es bastante curioso Aquí tenemos diamantes En el otro había esmeraldas A ver que no pisemos ninguna placa Está bastante bien recreada la base Tiene las cabezas de esqueletos Como si por esta zona Hubiese caído alguien en la trampa De daño instantáneo Y hubiesen muerto O sea, me mola muchísimo La base de momento, eh Curioso que haya palancas Y no botones Normalmente se usa más la decoración de botones Oh, se ha abierto algo Aquí delante Es que eso no va por esta zona Ok Ojito, mira que no han cubierto esto Y se ve el mecanismo Seguimos avanzando Uy, ya hay que hacer waterdrop Vale, hay que hacer waterdrop, gente Perfecto No fallamos Pronto me queda invisibilidad 19 segundos Vale, vamos a tomar poti No hay nadie conectado Así que realmente podría estar haciendo este raideo Sin pociones de invisibilidad Pero es que imaginaos Que estoy justo en esta sala Y se conecta alguien aquí delante mío Y yo sin efecto de invisibilidad O sea, me descubre 100% Fijaos en la decoración De todas estas zonas subterráneas Tienen la misma decoración Me muera una barbaridad Aquí no creo que haya nada detrás de la lava Más que nada porque hay una valla de metal Tenemos un pequeño hueco Uy, 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 uy Y armaduras de nederite Ojito Tenemos daño instantáneo O sea, que supongo que esto será Para reponer las trampas De la otra sala Aquí tenemos antorchas de resto Una palanca que acabamos de descubrir Vale, vale, vale Joder, muy rápido Descubrimos todo, gente Madre mía Qué don que tengo, eh Vamos a ver qué hace esta palanca Vale, ahora está cerrado Que lo hemos visto, vale Ahora sí que está dando señal Pero no suena nada Es que no es en esta sala Porque hubiese sonado Tengo el sonido alto, eh Tengo el sonido alto Y no ha sonado, chicos ¿Dónde se? Puede que sea en otra sala Que todavía no he descubierto Puede que sea en alguna sala De las de arriba Que estamos bastante lejos No puedo subir Tengo que comprar enderpearl, chicos No se ha abierto nada Por esta zona, ¿verdad? Esa sala no estaba, ¿no? El diamante Creo que ya está sala, gente Creo que esta sala no estaba 100%, yo he pasado por aquí Fijaos, sí, 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 chicos Sala de diamante Ya vimos una de oro Y ahora vemos una de diamante O sea que por la teoría Ya hay una de oro Y hay una de diamante Y puede que haya una de hierro Puede que haya una de nederite Puede que haya una de resto Una de lápiz lazuli No lo sé, gente Pero fijaos que todo es negro No he encontrado nada que digas Esto es ilegal O sea, es que todo es negro Ok, vale Vamos a seguir avanzando Esto debería de cerrarlo, ¿no? Debería de cerrarlo, eh, chicos Hay que volver Madre mía, pues me voy a dar el viaje Impresional Ramos, chicos Y aquí no ha pasado nada Y de vuelta para arriba Tenemos que avanzar por esta zona Ahora mismo Todo esto ya está superado Acordaos que había una palanca ahí Que habría aquí un mecanismo Eh, con una zona secreta Donde había otra palanca Que habría una zona secreta Ahí al fondo Fijaos que ahora ya está cerrado Porque hemos cerrado el mecanismo Así que tenemos que seguir avanzando Yo creo que no me estoy saltando nada Pero si veis algo sospechoso Algo que me he podido saltar Me lo ponéis por los comentarios Aquí tenemos una biblioteca Es todo con cosas de resto No he visto ningún objeto ilegal No he visto ni un objeto colocado Como portales de lente Eh, verlo Que digas, vale Esto es ilegal Esto no se ha podido conseguir Bloques invisibles O sea, es una base Legit de momento No sé por qué me da Que me estoy saltando algo Gente No sé por qué me da Uh, ahí hay un pequeño hueco Vale, ¿cómo subo ahí? Vale, creo que puedo subir, eh Hay un mecanismo de resto ¡Qué locura! O sea, esto estaba súper bien escondido O sea, yo creo que es de la... Barbaridad Vale, derecha, derecha Derecha en esta sala Derecha abajo, eh Fijaos Fijaos, fijaos, fijaos Es este 100% Sí, 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 sí Ok Ok, saltamos Uy, 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 uy ¿Dónde estamos llegando, gente? Pinta zona de reuniones Vale, no hay trampas Pero hay como calaveras por el suelo O sea, ambientando como que aquí ha caído gente Pero no hay nada Tenemos un montón de palancas ¿Qué es esto, gente? Es como si necesitara algo, ¿no? Un código Como si fuese una caja fuerte No sé si me explico Como eso sea un código Voy a tirarme aquí toda la tarde O sea, va totalmente en serio Chicos Barriles, vacíos Ok Pinta gente a que esto sí que es sala final Pero es el secreto final Es decir, que esto es lo último que hay en la base ¿Cómo puedo averiguar el código? O sea, entendéis que a lo mejor es así O así O así O así O así Es decir, ¿sabéis las posibilidades que hay aquí ahora mismo? No somos conscientes de ello, ¿eh? O sea, estamos hablando de que hay 2 elevado a 26 posibilidades Sin contar esta sería 2 elevado a 26 menos 1 posibilidades Es una maldita locura, gente No voy a averiguar esto en la vida Estoy viendo los mecanismos de Reston O sea, a ver, obviamente esto está hecho de una manera Tiene que haber antorchas de Reston O sea, el mecanismo está hecho de la siguiente manera Es un mecanismo inverso Al activar una palanca La antorcha de Reston Al recibir señal se apaga Si logro apagar todas las antorchas de Reston Deja de haber señal en el circuito Y por lo tanto el mecanismo se abre Entonces lo único que tengo que encontrar es La correcta Vamos a pensar un poco más con la cabeza La parte de abajo es O la parte de abajo O la parte de arriba Es decir No puede ser Uno arriba y uno abajo No me estaréis entendiendo, ¿eh, gente? Pero ahora yo estoy haciendo mil cálculos matemáticos en mi cabeza Estoy haciendo F3 más A, ¿vale? Para recargar Solo veo Reston arriba Solo veo Reston arriba Así que puede que la parte de abajo no sea Soy un maldito genio Soy un maldito genio ¡Qué barbaridad! ¡Ja, ja, ja! Lo sabía Aquí en el No Haber Antorchas no sucede nada ¡Ostras! O sea, que como tal Solo había que averiguar Cuáles eran las correctas Es una locura lo que acabo de hacer O sea, con F3 A Viendo dónde había Reston Y dónde no ¡Qué barbaridad! Fijaos lo que tenemos Creo que va a ser la sala de nederite, ¿no, chicos? Hemos encontrado la de oro Hemos encontrado la de diamante De repente hay nederite Vale, ¿qué hay aquí? ¡Uh! Voy a palmar de caída A 100% Eso sí, me voy a poner enderpearls y tal Por si me caigo Que lo esté viendo Porque lo esté viendo ¿Vale? No veo ¡Uh! Me he quedado en Cora Me he quedado en Cora Pensaba que la palmaba, gente Pensaba que la palmaba ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Menos mal que me he puesto agua Menos mal que me he puesto enderpearls ¡Ostras! ¡Ostras! Ya la que me subo Lo logramos, gente ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menos mal Menos mal Que he dicho Voy a ponerme el agua Hubiese palmado Me he quedado en Cora Chicos Esto sí que sí es la sala final Sala final Full nederite Vamos a ver ¡Wow! Esto es muy complicado de conseguir, chicos Ole por los miembros de este clan Por los propietarios de esta base Porque es una locura conseguir Todo lo que han conseguido Y encima de manera leg O sea, es una locura, gente Una base completamente legal En el nuevo survival de mi servidor Esta es la historia, chicos La historia de cómo encontré Una base secreta Totalmente leggy Y todo Porque vi unos pozos Bastante sospechosos ¡Vaya aventura Que hemos vivido! Escola a la historia de 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 la historia y la historia de 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 la historia ¡Gracias!